Es un día muy importante para nosotros como Ministerio, como Departamento Nacional de Planación, como Presidencia de la República. Es un trabajo conjunto que llevamos haciendo ya hace varios meses, coordinados con Viviana, quien la felicitamos por el trabajo que ha hecho, y también por Juan Miguel, donde lo que queremos presentarle al país es una hoja de ruta sobre el Plan Nacional Digital a tres años, hasta el 26, que es un poco lo que estamos haciendo desde el Ministerio desde hace ocho meses, y que hoy ya lo planteamos en un plan más de largo plazo. Yo lo he dicho siempre, es un país que tiene una trampa de ingreso medio, nosotros tenemos más o menos un ingreso per cápita de 7 mil dólares al año, pero si nos comparamos más o menos con Chile, es un país que tiene el doble del ingreso per cápita, tiene más o menos 14 mil, y si nos comparamos con Estados Unidos, pues ni qué hacer, tiene 54 mil, o con Singapur, que puede tener alrededor de 64 mil dólares de ingreso per cápita al año. Y la pregunta que nos hemos hecho siempre es, ¿cómo hacemos para que Colombia rompa esa trampa de ingreso medio? Y pasemos un país que cuando vemos todos los indicadores de América Latina, siempre estamos en la mitad. Cuando usted mira todos los indicadores, ayer estaba viendo, por ejemplo, el indicador de inteligencia artificial que sacó un index que creó Chile, nosotros somos el sexto país de América Latina con temas de inteligencia artificial, cuando uno mira los temas de transformación digital de la OECD, que salió el informe hace la semana pasada, nosotros ocupamos el séptimo puesto, eso sí, entre los países de la OECD, tal vez el único lugar donde nosotros no somos de últimos, porque en la OECD siempre acabamos de últimos, pero en transformación digital nosotros somos los séptimos en la OECD, y entonces el mensaje es muy claro, el mensaje es, nosotros tenemos que trabajar en tecnología, tenemos que trabajar en innovación, tenemos que trabajar en un plan nacional digital para que nos volvamos una sociedad digital. Este plan que tiene cuatro, que tiene, perdón, ocho ejes importantes, pues el primero es conectividad, es un tema que nosotros estamos permanentemente hablando en todas las, y es un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio, el año pasado nada más y nada menos de los mil ciento y pico municipios que tiene Colombia, el año pasado nosotros logramos dejar contratados casi una tercera parte de los municipios que peor conectividad tienen en Colombia, entonces dejamos contratados con Internexa 178 municipios, de los cuales ya arrancaron a conectar más o menos los cuantos, ¿verdad? Como 70, volví a saludar a los viceministros, es que los veo todos los días a Gabriel y así. Entonces tenemos 28 que ya están conectándose, inclusive ya unos ya terminados, en Nariño y 172, que son 178 municipios del litoral pacífico, incluyendo el Urabá antioqueño, que no es pacífico, pero que tiene los mismos problemas de conectividad, y que además se alinea perfectamente con lo que el presidente quiere, que es invertir en zonas alejadas. Dejamos esto casi mayoritariamente con FIRA óptica, pero además dejamos contratado ya, o sea que ya está en ejecución, todos los municipios PEDET quedaron con recursos del año pasado, también un proyecto casi, el proyecto del año pasado fue casi medio billón de pesos, que dejamos contratado en el Pacífico, pero dejamos contratado todos los municipios PEDET 174.11115 puntos, que vamos a conectar todo esto, no solamente con OPEX, sino con OPEX, con OPEX, que dejamos el año pasado, que ya están en ejecución para este año. Y este año vienen resultados muy importantes, porque ustedes saben que duplicamos en un 100% la inversión en conectividad y el presupuesto del ministerio para este año, y este año vienen temas muy importantes como en dos meses nos entregan ya el Plan Nacional de Conectividad, es decir, no solamente que ya tenemos el mapa, sino que hay que hacer en los próximos 10 años para conectar el país y especialmente en las troncales, y allí vienen inversiones importantes como 3.000 colegios que vamos a conectar más zonas, hacia afuera los colegios con internet satelital, viene la segunda parte del proyecto que tenemos con Internet, vienen proyectos importantes para inversión en troncales, tenemos un gran problema de troncales, y muchas otras inversiones que vamos a hacer este año en conectividad. El segundo tema que es de esta estrategia, que es el aprovechamiento de datos, todos sabemos que sin datos no hay transformación digital, lo dice muy claramente el plan, que aquí lo estamos presentando, pero sobre todo sin datos no hay inteligencia artificial, sin datos no hay forma de construir un ecosistema, sin datos no hay forma de construir un ecosistema. Decían, por ejemplo, un artículo, y no sé si me alargo mucho, pero me parece importante, un artículo de Economist esta semana de cómo la inteligencia artificial ayudaba a transformar, por ejemplo, los países de desarrollo. Entonces decían, como los países de desarrollo no tienen datos, luego todos los algoritmos que alimentan la inteligencia artificial son los de países desarrollados como Estados Unidos. Entonces nosotros estamos viviendo sobre los modelos de desarrollo de los países desarrollados y los algoritmos se alimentan sobre Estados Unidos y Europa. Luego los países en desarrollo no están alimentando los algoritmos porque no tienen datos. Eso es un artículo esta semana pasada de Economist. Entonces es muy importante la construcción y el trabajo de datos para nosotros poder avanzar en ese tema. Y ahí la noticia es, pues no solo que está en el plan, sino que vamos a presentar un proyecto de ley en los próximos 15 días al Congreso de la República para transformar todo el tema de datos. Porque los datos en Colombia se han visto desde el punto de vista de la veas data y en eso estamos avanzados. Pero no están vistos desde el punto de vista de la posibilidad de generar riqueza, tomar decisiones y crear una cultura en las entidades de construir datos. Solo en agricultura tenemos el 4% de los datos y estamos haciendo una reforma rural. Entonces ahí estamos trabajando en eso. El tercer tema del elemento es la seguridad y confianza digital. Ahí ustedes saben que nosotros montamos el JAPTE o estamos trabajando en el JAPTE de ciberseguridad en Manizales, pero además estamos creando el SOC nacional con el Ministerio en 15 días. Estamos abriendo, Saúl, ya la licitación pública para la construcción del SOC, recursos que quedaron este año. El tercero es habilidades digitales y educación digital. Nosotros estamos trabajando fuertemente en habilidades digitales en varios componentes. El acuerdo que tenemos con el SENA, 300 mil millones, para que los estudiantes de décimo y once salgan con doble titulación. Eso quedó firmado el año pasado e inicia este año. El acuerdo que tenemos con el British Council para programación, que también quedó firmado el año pasado y está ejecutando este, Convigencias Futuras. Se firmó todo Convigencias Futuras durante los tres años del gobierno. donde estamos dando programación a 3 mil colegios. Este año ya iniciando programación. Donde tenemos los bootcamps que se llama Talento Tech, que el año pasado quedó contratado. Este año ya arrancó o va a arrancar Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Cauca. Y estamos abriendo licitación para el resto del país. Y Sociedad Digital, que agrupa toda la oferta que tienen las empresas en ese tema. Y estamos trabajando. Inteligencia Artificial, que es otra de las rutas que estamos trabajando. Ustedes saben que tenemos un laboratorio que ya se convirtió en centro. Que no voy a alargarme más por el tema de Inteligencia Artificial, pero que es una de las prioridades del gobierno. Y todo el tema de transformación digital en pública, que es muy importante. Y aquí el mensaje es muy claro. En este mensaje, donde lo que nosotros estamos haciendo es contratando un pool de expertos acompañados con la Presidencia de la República, que ha venido haciendo un buen trabajo en ese tema, para que el gobierno se transforme, pero especialmente las empresas. Es permanentemente, nos preguntan de las empresas y del gobierno. La gente no sabe cómo hacer transformación digital. La gente cree que transformación digital es un computador o tener un software, y la transformación digital es más de conocimiento y mental. Finalmente, terminar en un tema de economía digital, para que, como lo dije al principio, todo este esfuerzo que estamos haciendo, lo que necesitamos es que esto genere riqueza. El esfuerzo de este trabajo es realmente ser la base de la productividad. Colombia, en la productividad total de los factores en los últimos 10 años, ha decrecido en 0.35%. Nosotros no somos más productivos, sino menos productivos de lo que éramos hace 10 años. Y nosotros sí necesitamos un esfuerzo de que todo este esfuerzo se traduzca en productividad, luego en competitividad y en mayor riqueza, para convertirnos, como lo dice el plan, en una sociedad digital, que es el fin último de todo este proyecto. Entonces, muy contento de presentar con este equipo, como lo van a presentar ellos también, con Planeación, con Saúl, una gran apuesta del Gobierno Nacional, y una hoja de ruta que nos va a convertir entonces en una sociedad digital. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.